Entra ahora mismo telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién tiene que pasar a la próxima ronda? Ustedes deciden ¿Quién lo hizo mejor hoy? telemundopr.com Entra ahora mismo telemundopr.com Y mira quien está ahí, aquí está con nosotros Tatín Y ahí está la señora que quiere que la saluden Tatín, doña esta, Tatín, tenemos 30 segundos en pantalla Subiste de escalón, eso está bien Bueno, toma vista, toma vista Tatín, 30 segundos para los saludos ya Nereida, Vilejir y Maribelés, Carmen, Seda, Wimba, Sandra Que son del Yin, Unicex, Seda, Clariver, D'Alessio, Oscar, Gimari, Damián, Chévere, Aníbal, Vélez Mariel, Marrero, Bebo, Laura, Mari, Cambia, Papá, El Libro de Oro de Tatín Lucevidad, Baroncito, Payaso, Pastora Rosa que abrió su iglesia Felicidades, Cucha y Sori, cumplieron años Blanca Aquiles, Gledimar, hija de Glory Víctor Meléndez Jiménez de San Juan que cumple años Tiempo, tiempo Tatín Oye Tatín, subiste de escalón, ya estás arriba Hay más chavos, hay más chavos Oye Tatín, y lo que nos hace falta a todos Una planta eléctrica por esto que es cosa que estamos pasando Quiero que alguien se la lleve, Jadín Hace más falta que nunca, mira, portátil, espectacular Una iPower de tu planta PR.com Oye, comenzó la temporada de huracanes Y este es el mes cuando se forma la mayoría de las tormentas Ahora que todo está tranquilo, es mejor momento para preparar tu familia Y no dejarlo a última hora, consigue tu generador inverter Súper silencioso, entra ahora mismo, mira TuPlantaPR.com Dale, no lo pienses, entra a TuPlantaPR.com O llama al 787-251-3131 Y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa Porque te la llevan a tu hogar sin costo alguno Ahí está Moncho, le quito el guiso a Pepe Ahí está Moncho, le quito el guiso ¿Qué tiene Moncho que Pepe no tenga? ¿Qué tiene Moncho que Pepe no tenga? ¿Qué nervios? Bueno, Moncho tiene mucha experiencia de la vida Ahí está Ha corrido, pero mira, olvídate Ha corrido Suave, suave Pero es que tiene más edad ahí, obviamente ¡Ah, Pepe! ¡Ah! Bueno, 641-2178 641-2178 Tengo 20 cajas En una de ellas está el logo de TuPlantaPR.com Si me adivinan dónde está, le damos la planta eléctrica para que se la lleve para la casa Buenas noches, primera llamada Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Amparo de Yabucoa ¿Su nombre? Amparo, Amparo Amparo de Yabucoa Amparo Yo tengo 20 cajas, mi amor Quiero que todo el mundo juegue en su casa Con todo el mundo A ver si adivina dónde está el número, el logo Amparo ¿De qué área de usted de Yabucoa? De aquí, Aboejo Ah, muy bien Amparo, ¿cuál es el número de la una a veinte? Con tres ¿El qué? El número tres Número tres Buena suerte, Amparo El tres a la una Ay, ay, ay El tres a las dos Ay, Amparo Y el tres a las tres ¡No! Gracias, Amparo Próxima llamada, 641-2178 Llama, llama, llama 641-2178 Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Jessica Jessica, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Guaynabo De Guaynabo Jessica, ya sabe que la tres no es ¿Cuál es? No La cinco La cinco Oh Ay, ay, ay La cinco a la una Ay, ay, ay La cinco a las dos Ay, ay, ay La cinco a las tres ¡No! Está vacía Gracias, mi amor Próxima llamada Buenas noches Quiero que se vaya a la planta Sabemos que hace falta la planta A buscar otra nueva rápido Aquí lo que queremos es regalar Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién? Marí 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 ¿De qué pueblo eres? De las piedras De las piedras Marí De la una a la veinte No es ni la tres Ni la cinco ¿Cuál es? De la una La uno Marí de mi pueblo Las piedras Vamos a ver si se lo lleva a las piedras Ay, Marí A la una Ay, Marí A las dos Y a las tres No Gracias Marí Próxima llamada Buenas noches Queremos que se vaya hoy Ni la uno Ni la tres Ni la cinco Vamos que hace falta Buenas noches Sí, ¿Quién me habla? Sí, María de Barceloneta María de Barceloneta Sí Para allá vamos para Barceloneta Para el show de Puerto Rico Gana Sí, qué bueno El 25 Ah, el 5 de septiembre El show de Puerto Rico gana Mi amor ¿Cuál es el número? El Trece 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 a la una Ay, ay, ay Trece a las dos Trece a las tres ¡No! Una llamada más Bien, una llamada más Seis, cuatro, uno Veintiuno, siete, ocho La planta se va Ay, Dios mío Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Es Marta ¿Marta? ¿De qué pueblo es usted, Marta? Cuarta Marta No es ni la Ni una, ni tres, ni cinco Ni la trece ¿Cuál es? La once La once Vamos a ver Que se vaya La once a la una Vamos La once a las dos Ay, Dios mío La once a las ¡No! Una llamada más Última Una llamada, una llamada viene Vamos a ponerla Vamos Hello, buenas noches Última llamada Última llamada Baja el televisor de su casa Escúcheme por el celular Buenas noches Hello Sí, ¿quién me habla? María María ¿Cuál es el número? La siete La siete a la una La siete a las dos ¡Vamos! La siete a las tres ¡Elegí! ¡No! Gracias María ¿Tú sabes cuál era hoy? ¿Cuál era? Era la dieciséis Abre la dieciséis Sudeli Mira, era la dieciséis ¡Ay, bendito! Ay, tu planta PR.com Yo voy a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Te digo ahora ¿Quién ganó? Te digo ahora ¿Quién ganó en el Open Talent Show? Vengo rápido Oh, no, 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 no No, 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 no Ese pito ya No